La crisis sanitaria y económica a causa del COVID-19 cambió la manera en la que vivimos y trabajamos. Sin embargo, eso no impidió que desde la Cámara de Diputados siguiéramos trabajando y defendiendo las causas de las y los ciudadanos. Por eso, desde el inicio de la pandemia, propusimos que todas las y los mexicanos cuenten con un ingreso vital que les garantice poder salir adelante aunque hayan perdido su empleo. Trabajamos para disminuir la brecha de desigualdad y pusimos la salud de las personas en primer lugar. Estamos convencidos que sólo habrá justicia si hay igualdad de condiciones. Por eso, trabajamos por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos. Abrazamos la esperanza de un futuro digno. Por eso, seguimos defendiendo nuestro derecho a la educación. Queremos que a las y los jóvenes se les garanticen oportunidades de trabajo, acceso a la salud y una vida libre de violencia, porque merecen lo mejor para su futuro. Sin importar en dónde radiques, somos mexicanos. Y por ello, legislamos para mejorar las condiciones de nuestros connacionales en el extranjero. Propusimos un nuevo trato con y para las mujeres, para que puedan vivir seguras y libres de violencia. Para garantizar el desarrollo de nuestra economía local y un nuevo trato por nuestro futuro, trabajamos de la mano con el sector ganadero y campesino, para atender sus demandas y la falta de apoyo por parte del gobierno federal. Exigimos la atención a uno de los rubros más golpeados durante la pandemia, el sector turístico. Queremos que el viento que sopla, el agua que corre y el sol que brilla sean aprovechados para generar energía limpia. Legislamos en favor del cuidado del medio ambiente y para tener ciudades más incluyentes, seguras y sustentables. Dimos la batalla por un presupuesto justo para los estados y denunciamos los recortes injustificados. Rechazamos la eliminación de los fideicomisos y los recortes indiscriminados a los programas sociales y de desarrollo. Para dejar en el pasado el sistema actual, hicimos un nuevo trato por México. Por eso, durante este periodo, seguimos denunciando la corrupción y la falta de transparencia del gobierno federal. En el periodo que recién comienza, desde el Congreso, las y los diputados ciudadanos, seguiremos defendiendo las causas de las y los mexicanos. Nos seguiremos poniendo de pie y alzando la voz para construir un mejor futuro.